Siete sirenas que cantas 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 Porque la herida se brilla la de la vida. Brilla al sol que no se brilla, que de la frío la sol. Que de la frío la sombra, brilla al sol que no se brilla. Por el sol que no se brilla, que de la fría la sol. Brilla al sol que no se brilla, que de la fría la sol. Brilla al sol que no se brilla, que de la fría la sol. Brilla al sol que no se brilla, que de la fría la sol. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! Va a comenzar el grupo de teatro La Cuadrilla del Centro de Mayores del Tablero. ¡Gracias! ¡Gracias! Diciendo que me querías ¿Para qué me acariciaste? Diciendo que me querías Si en tu pecho se encontraba otro hombre que... Otro hombre que me quería... Otro hombre que me ofendía diciendo que... ¡Gracias! Diciendo que me querías ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? Y si quieres que te quieras sin que nadie te llegase a comprender... ¡Gracias! 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 para el Grupo La Cuadrilla. Y eso jamás morirá.